Bueno, un placer estar acá en esta universidad, la verdad que tiene un campus magnífico, y gracias por la presentación. La idea que tengo para hoy, por lo que me han dicho, era tratar de hacer una idea de por qué hay que participar en Argentina desde el punto de vista, no sólo como un habitante de la Argentina, sino como un ciudadano argentino. Y creo que la mejor manera de ver eso es mostrándole algunos datos y después reflexionar en conjunto. Y si podemos hacer diálogos, yo estaría encantado. En el caso de la Argentina, yo creo que todos coincidimos, es un país maravilloso. Y lamentablemente es un país que a pesar de ser maravilloso, pareciera que no nos va tan bien. Pareciera que está mal administrado. Y quiero mostrar algunos datos para mostrar eso, porque creo que es así. Si miramos los últimos 200 años, este es un gráfico de muy largo plazo, aquí lo que estoy poniendo es cuánto es el PBI per cápita de los Estados Unidos, como si fuera el 100%. O sea, comparándonos contra Estados Unidos de América. Y el gráfico, la línea roja, es Argentina. Y como vemos al principio, Argentina estaba cerca de un 70% del PBI de los Estados Unidos. Es decir, que no estábamos tan lejos. Piensen que Estados Unidos en el siglo XIX estaba creciendo muy rápidamente. Y pasaba a ser el primer país del mundo. Cuando Estados Unidos llega al primer país del mundo, a principios del siglo pasado, Argentina incluso llega a alcanzarlo. Y por un año específico, llegamos a estar ahí, justo cerquita del 1900. Pero olvidémonos de ese dato que puede ser puntual, pero si miramos todo este periodo, el otro país que está cerca es Canadá. Y Argentina viene cerca de Canadá, un poco más lejos de Estados Unidos, más o menos entre un 20 y 25% debajo de Estados Unidos, hasta un periodo cercano, fíjense, entre el 30 y el 40. Hasta 1940 prácticamente, Argentina no estábamos tan lejos de los primeros países del mundo. Durante las primeras décadas del siglo XX, estábamos entre los primeros nueve países del mundo. Fue realmente un logro impresionante. Piensen ustedes que para llegar ahí, Argentina salía de los confines del Imperio Español. Buenos Aires recién empieza a tener relevancia en 1776, con la creación del Virreinato del Río de la Plata. Hasta entonces, prácticamente, estábamos en los confines. No podíamos ni siquiera comerciar con la metrópoli. Debiéramos comerciar con Perú, por carretas, en esos lugares desolados, con tierras asoladas por los indios en aquel momento. Ahora lo llamamos los pueblos originarios que estaban allí. Lo cierto es que fueron épocas muy difíciles, pero Argentina logró salir rápidamente de esos niveles. Lamentablemente, luego tuvimos cerca de 80 años de declinación. Podemos preguntarnos desde qué momento, desde 1930, desde el 43, cuál es el golpe de Estado que a ustedes les gusta más. Pero lo cierto es que en 1930 hubo un golpe de Estado. Y luego una serie de gobiernos militares y civiles que llegaron hasta 1983. Pero veamos qué es lo que ocurrió desde entonces. Desde entonces continuó la declinación. Y la declinación fue muy fuerte hasta este último tiempo. Que miremoslo con más detalle. Y ahí vamos a ver que tuvimos una recuperación en los 90, una fuerte caída en la crisis del 2000, y una fuerte recuperación actual, con una línea punteada allí, que ahora les vamos a mostrar, que básicamente es cuáles son las verdaderas estadísticas que tiene Argentina. Por primera vez está en discusión cuáles son las estadísticas, si las estadísticas del INDEC son verdaderas o no. Pero más allá de eso, la verdad es que si lo miramos de largo plazo, está clarísimo que tenemos una larga declinación. Perdón. Ahora, ahí está el PBI de los últimos años, un fuerte crecimiento, pero saliendo de un rebote de una crisis muy, muy grande, que tuvimos en el 2000, 2001, 2002. Y vean que este es el indicador del PBI que nosotros estimamos. Este era el PBI que tenía el INDEC hasta el año pasado. Y este es el nuevo índice del PBI del INDEC que se ha recortado y se está acercando más a las proyecciones que nosotros tenemos. Pero más allá de esas discusiones de cuánto es, les voy a mostrar algunos datos concretos de qué es lo que nos está ocurriendo. En esta última década, venimos teniendo algo que a mi juicio viene pasando hace mucho tiempo en Argentina. No es este gobierno, no es el gobierno anterior, son muchos gobiernos que vienen haciendo ciclos que yo llamo populistas. Que esos generan un crecimiento muy fuerte al inicio y terminan en una crisis. Y las crisis son muy graves y son recurrentes en Argentina. Muchos países crecen con alguna recesión y enseguida, un año y medio después, estás arriba de nuevo. En Argentina, cuando llegamos a la recesión, generalmente son muy profundas y a veces casi que parecen depresiones. Fíjense ahora, si miramos este, es el último ciclo económico, pero es muy parecido a los anteriores en muchos sentidos, a pesar de que eso en general no se ve. En general nosotros vemos una etapa, las columnas son el crecimiento económico, de gran crecimiento y baja inflación. La línea roja es la inflación. Con lo cual este es el mejor de los mundos, gran crecimiento, baja inflación. Luego tenemos etapas intermedias y finalmente terminamos siempre con un ciclo de alta inflación y crecimiento negativo, recesión. Que es lo que estamos ahora, pero así terminaron muchos de los periodos anteriores desde que yo nací. Si yo miro la historia de Argentina, desde 1963 para acá, siempre terminamos parecido. En una crisis y luego una gran devaluación, en aquel momento, por ejemplo, la primera que yo sufrí era muy chiquito, pero fue la devaluación de Honganía. Está Krieger-Basena, devaluó un 30%, puso retenciones a la soja. En aquel momento no era la soja, pero sí al campo, a las exportaciones agropecuarias. Ese ciclo se viene repitiendo. Si miran qué es lo que hicieron en la época de los militares, gran devaluación inicial, gran inflación y devaluaciones. Y cuando terminan ellos, gran devaluación, gran inflación. Termina Alfonsín, gran devaluación, gran inflación. Termina Menem, ahí no hubo devaluación, y se postergó la crisis un tiempo más hasta que vino de la Rúa. Y cuando vino de la Rúa, no logró soportar, se cayó. Y qué vino, Dualde, y qué hizo, gran devaluación, gran inflación. Así que fíjense que son recurrentes estos periodos. Si miramos el ciclo actual, fue más largo este periodo, fue un periodo con mayor crecimiento durante más años que los anteriores, pero a mi juicio se debió en gran medida a fuertísimos, muy altos precios de los commodities. Fíjense que todo este periodo tuvimos precios que ustedes los conocen bien, están en la agronomía. La soja vale tres veces más de lo que valía hace 10 años atrás. Aún ahora, con la caída que ha tenido estos días, estamos en 400 contra 150 que tenía en el momento de la crisis de la Rúa. Es decir, que todo este periodo fue muy altos precios de nuestras exportaciones. Y no sólo eso, sino que también tuvimos muy bajas tasas de interés internacionales. En todos los países del mundo, o en todos los países relevantes del mundo, lo que vamos a observar son tasas de interés cercanas a cero, son las líneas rojas. Estados Unidos, la zona del euro, ayer el Banco Central Europeo bajó la tasa a 0,05% anual, es decir, cero, con lo cual hay tasas de interés en cero en Estados Unidos, en cero en Europa, muy bajitas en Gran Bretaña, muy bajitas en Japón, 0,20, 0,30. Con lo cual tenemos el mundo entero con los bancos centrales con el pedal a fondo. Eso que es lo que hace que sea mucho más fácil a los países que están endeudados, porque tienen que pagar mucho más bajas tasas de interés por su endeudamiento. Gran precio de nuestros commodities, muy bajo precio de la tasa de interés, muy bajita la tasa de interés. Nunca antes habíamos entrado en crisis con estas doble condiciones. Esta es la primera vez que entramos en crisis sin una caída del precio de los commodities y sin un aumento de las tasas de interés internacionales. Lo cual demuestra que estamos tal vez peor que en otras ocasiones anteriores. Fíjense que el mundo, mientras tanto, está creciendo. En el 2014, es prácticamente el mejor año de los últimos 5 o 6 años. Si bien empieza a haber algunos problemas en China, que bajó su crecimiento, sigue siendo muy alto, 6,9, pero está menor al 7,5 que venía el año pasado. Hay problemas en Brasil, que finalmente entró en recesión. Se ven algunos problemas. Pero en su conjunto, el mundo, y sobre todo Estados Unidos, como locomotora del mundo, está mejor que en los años anteriores, que los 5 años anteriores. Y sin embargo, Argentina, Venezuela, Brasil, están entrando en crisis en este escenario internacional. Y eso no es lo más grave. Lo más grave para mí, y acá es donde me parece que es el punto central de esta charla, a mi juicio, son las instituciones. Nosotros, si estamos en Libertad y Progreso, somos fanáticos de las instituciones. Creemos que los países que andan bien son los que tienen las instituciones sólidas. Los países que no tienen instituciones, realmente no les va bien. Por eso elaboramos un indicador de calidad institucional. Y tomamos 8 indicadores internacionales y los promediamos. Promedio simple de 8 indicadores. 4 que son instituciones políticas. 4 que son instituciones de mercado. Ustedes saben que las decisiones que se toman, o se toman a través de libremente y voluntariamente en el mercado, o bien las toman los políticos a través del sistema democrático. Y eso es lo que conforma el conjunto de decisiones que se van tomando en la sociedad. Por eso, tomamos esto, tomamos indicadores internacionales, Banco Mundial, Transparencia Internacional, que analiza la corrupción, Freedom House, que mira la libertad de prensa en 195 países, y luego 4 instituciones de mercado, nuevamente el Banco Mundial, el Foro Económico, y después 2 instituciones, la Heritage Foundation de Estados Unidos y el Fraser Institute de Canadá. Tomamos todo esto, ¿y dónde está la Argentina? Bueno, acá están los primeros 15 países del mundo. Si ustedes miran la lista, se me ocurre que compartirán conmigo que ese es el grupo de países donde uno querría estar. Es decir, hablamos de Nueva Zelanda, Finlandia, Suiza, Dinamarca, Suecia, Australia, Canadá, Holanda. Fíjense que acá no es un tema de derechas o izquierdas, ni siquiera es un tema de países que tienen mayor o menor gasto público. Tenés países con muy bajo gasto público como Nueva Zelanda, que está primero, o como Suiza, pero tenés países como Suecia, que si bien tuvieron una crisis por alto gasto público hace una década y ahora lo han bajado bastante, todavía están muy bien en las instituciones y siguen teniendo un gasto público cercano al 50% del PBI. Es decir, que el modelo sueco respeta también las instituciones, tanto las instituciones de mercado como las instituciones políticas. Canadá, Holanda, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos. Les pregunto, ¿estarían de acuerdo que esa es una lista donde nos gustaría estar? ¿Quién dice que sí? ¿Vos no? ¿Vos? Pero, ¿no te gustan esos países, sí o no? ¿Te parecen que valen la pena o no? Bueno, es un buen punto. ¿Te gusta dónde estás? ¿Pero te gustaría que en nuestro país estuviera en ese listado o no? Ah, bueno, esa es la pregunta. Creo que la mayoría claramente nos gustaría. Fíjense quiénes están en los últimos 15 lugares. Países como Afganistán, África Central, Angola, Uzbekistán, Siria, Venezuela, Miamar, Guinea, Congo, Chata, Eritrea, Corea del Norte. ¿Les gustaría estar entre esos países? Bueno, lamentablemente algunas personas en Argentina consideran que nuestro modelo es Venezuela. Que les gustaría estar en ese grupo de países. Yo creo que ese es un problema grave. Porque Venezuela es uno de los países que más ha decaído. En sus instituciones. Fíjense América. Vamos ahora a nuestro continente. Los primeros países, Canadá, Estados Unidos, Chile. El segundo tercio de la lista... Perdón, los últimos, el segundo tercio no estamos. En el último tercio de la lista aparece Argentina. Bolivia, Ecuador, Haití, Cuba, Venezuela. Muchos creen que Cuba y Venezuela son modelo. Bueno, son los peores países en cuanto a instituciones. Tomados por estos 8 indicadores internacionales. Fíjense lo que produce estar mal en términos de las instituciones. Chile era un país muy pobre. Pero vimos recién que está número 22 a nivel mundial en las instituciones. Y si vemos el primero de los gráficos, uno de los primeros gráficos que mostré, me olvidé de mencionarles, que lo puse aquí, este es Chile. Chile era mucho más pobre que Argentina durante muchísimos años, pero hace 30 años empezó a cambiar su modelo económico. Pero no digo su modelo económico, me equivoco al decir eso. Su modelo institucional. Empezó a equiparar las instituciones a los mejores países del mundo. Y el resultado de equiparar las instituciones con gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda, fue un salto fenomenal. Y nos cruzó, yo llamo esto la X de la pobreza. Chile bajó la pobreza de 42% a 12. Argentina subió la pobreza de 5% a 30. Es lo que yo llamo la X de la pobreza. Un modelo institucional y un modelo que pretende destruir las instituciones porque las consideran que son instituciones hechas para sostener los derechos o los intereses de las burguesías. La Constitución Nacional, el modelo de Alberti de 1853. Mientras cambio, en Chile no. En Chile buscan mejorar las instituciones. Y miren el resultado, comparando con Chile, el deterioro económico y social de la Argentina. Argentina exportaba energía hasta el año 2003. Exportábamos energía a Brasil y exportábamos energía a Chile. Hoy importamos 14.000 millones de dólares de gas que viene por barco y lo pagamos 19 dólares. Mientras que producir acá hubiera costado 7 dólares. Pero como congelamos las tarifas en 2,5 dólares, dejamos de invertir en Argentina y las inversiones se fueron afuera. Cayó la producción de reservas, cayó las perforaciones y por lo tanto cayeron las reservas y también cayó la producción. Y hoy importamos energía. Inflación. Argentina tiene 39%, Chile 5%. Hay personas que creen que la inflación es un problema de los empresarios. ¿Qué ocurre? ¿Los empresarios en Chile son buenos, en Argentina son malos? ¿O es un problema institucional? Es el gobierno el que tiene que fijar la moneda y que esa moneda no se deprecie y por lo tanto no haya inflación. Gasto público. Bueno, Argentina es mucho más alto, en Chile es más bajo. Endeudamiento. Argentina es mucho más alto, en Chile es mucho más bajo. Pero de hiper cápita, Chile nos pasó. Chile era mucho más pobre que la Argentina, pero nos pasó. La presión impositiva es altísima en Argentina. Pero si miramos en homicidios, Argentina tiene 50% más de homicidios por cápita que Chile. Si miramos la expectativa de vida, en 1990 los dos países tenían 73 años. Hoy Argentina tiene 76, Chile 79. Es decir que ya viven más los chilenos. A mí me gusta mucho la expectativa de vida porque ahí no hay tal cosa como la concentración. Uno no puede concentrar 10.000 años de vida frente a 25 años del promedio. Cuando mejora la expectativa de vida de la población es que toda la población está mejorando. Y eso coincide con la baja fuerte de los índices de pobreza. Mortalidad materna. Argentina tiene 3 veces más mortalidad que Chile. Pobreza. Argentina 27 contra 12. Educación. Argentina está sexto en América Latina. Estaba primero hasta hace 10 años. Ahora estamos sextos. Chile está primero. Mortalidad infantil. Argentina 13. Chile 8. Gasto en salud. Es decir, todos los indicadores que quieren mirar van a encontrar resultados parecidos. Si observan la pobreza, la década del 70 la pobreza era menor al 5%. La década del 80 la pobreza sube en el 85. Salta en el 89-90 por la hiperinflación de Alfonsín y la primera hiperinflación de Menem, o sea la segunda, pero la que vino después de Alfonsín, ya en periodo de Menem. La hiperinflación hizo que la pobreza llegue casi al 40%. Luego el primer gobierno de Menem logró bajar la pobreza, pero luego inmediatamente empezó a subir de nuevo. Este es el salto fenomenal con la devaluación de Dualde. Cada devaluación implica un salto de pobreza. Y esto es importante, porque se viene una fuerte devaluación en Argentina y va a ser un nuevo salto de pobreza, importante en Argentina. Pero miren los pisos. Este fue el piso anterior, este es el piso actual, y a dónde va a ir ahora. Seguramente va a volver a niveles muy altos de pobreza. Por eso es que yo creo que es indispensable que ustedes participen en política, donde quieran, en la derecha, en la izquierda, que estudien, que analicen los problemas, que no se queden con lo que dicen las universidades, que estudien por sí mismos, que lean, que lean libros, que lean libros de nuestra historia, no se queden con lo que dicen de nuestra historia, yo considero que gran parte de los libros en Argentina están sesgados. Y para demostrar que están sesgados, les voy a hacer dos o tres preguntas. ¿Todos ustedes conocen a Marx? Vamos al revés, levante la mano el que no conoce a Marx. Levante la mano ahora, por favor, el que no conoce nada de la plusvalía, o la teoría de la plusvalía y la explotación. ¿Vos no conocés nada de la teoría de la plusvalía? Bueno, es muy importante que lo lean, hay que entender a Marx y la teoría de la plusvalía. Los que no lo leyeron, léanla porque está muy vigente al día de hoy en la mente de muchos de los que nos gobiernan. Y la siguiente pregunta es, ¿quién sabe quién refutó a Marx? En vida de Marx. Marx escribió el Capital en 1868. ¿Quién lo refutó? Les pregunto a todos, profesores, si hay los que sean. ¿Sí? ¿Quién refutó a Marx? Bueno, eso marca una tendencia. Marx, en los libros de economía, está totalmente perimido, fue refutado. Él escribió en 1868 y fue refutado en 1871. Tarea para el hogar, descubran quién lo hizo. Porque no entender quién refutó a Marx es un problema porque muchos de nuestros gobernantes y de los opositores también tienen un montón de frases que son marxistas. Si les preguntan a ellos, van a decir, no, de ningún modo, yo no soy marxista. Pero si no conocen por qué se refutó, es muy difícil saberlo. Entonces, yo leo mucho las bibliografías de mis hijos, de mis sobrinos, los colegios, las universidades, doy charlas en todo el país, les aseguro que ni los profesores han estudiado estos temas. Entonces, hay un problema serio de sesgo en la educación. Por eso les pido que estudien por su cuenta, que investiguen, que se metan en internet. Hoy es fantástico porque en Google está todo. Pueden entrar a los papers académicos de cualquier universidad del mundo. Miren lo que opinan afuera sobre nosotros. No se queden exclusivamente con lo que decimos en Argentina. Pero les pido, por favor, que lean, que estudien. Miren lo que pasa en educación. Argentina fue el primer país, según Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, fue el primer país que logró eliminar el analfabetismo en el mundo, antes que Estados Unidos o Francia. Supongamos que él no está en lo correcto. Lo que sí es seguro es que Argentina fue de los primeros países en eliminar el analfabetismo. Tuvimos realmente las mejores universidades, claramente América Latina, pero competían con las primeras universidades del mundo. La UBA, la Universidad de Córdoba, eran las universidades realmente. Mi abuela vino a la Argentina a estudiar, ella era brasileña. Vino a estudiar porque las universidades acá eran mucho mejor que las brasileñas. Hoy las brasileras nos han pasado. Pero miren lo que pasa en la educación primaria y secundaria. Este es un listado de los países, según que toman el test de PISA, que es un test internacional al cual Argentina accede y cada 3 años toma ese test. Hay 65 países en el mundo que lo toman. Por supuesto no estamos entre los primeros 20, tampoco estamos en el segundo tercio de la lista, y Argentina hoy está acá al final. Toda América Latina está en los últimos puestos. Chile es el mejor de América Latina en educación. México, Uruguay, Brasil, Costa Rica. Bueno, ahí aparece Argentina. El puesto 59 sobre 65. El deterioro de la educación argentina es lo más grave que nos ha ocurrido. Por eso es que yo creo, y eso es todo el mensaje que quiero darles, hay que realmente meterse en la política argentina. Porque hay muchas ONGs que buscan mejorar la educación. Y yo participo en algunas de ellas y he estado también como en el comité académico de uno de los colegios de la Argentina. Pero lo que podemos hacer individualmente es muy poco para mejorar la educación. Hay 11 millones de alumnos. ¿Cómo hacemos desde un ONG que a lo sumo tendrá 500 o 1.000 chicos a los cuales ayuda para mejorar la educación de la Argentina? Por más que tengamos 1.000 ONGs, tampoco llegamos. De forma tal que la única manera de mejorar la educación es mejorar la educación pública, es mejorar lo que hace el Estado. Pero para mejorar lo que hace el Estado en educación, creo que la única manera es que ustedes se metan en política. Y no hay otra. No hay nadie que lo pueda hacer si no lo hacen ustedes. Si ustedes simplemente votan una vez cada dos años, no alcanza. Hay que entender qué es lo que está pasando en los partidos políticos. Piensen ustedes, yo estoy convencido, como les decía, en el modelo institucional. Nuestra principal institución, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Perdón? El gobierno no. El gobierno es quien administra la administración pública, pero no es una institución en sí misma. El Estado es el conjunto de las instituciones, de alguna manera. ¿Perdón? La familia es una gran institución privada, totalmente. La constitución. La constitución es la madre de las leyes. Y la constitución, si se cumpliera, yo no estaría acá. Yo seguiría dedicándome a los mercados, yo ganaba mucha plata en el sector privado, compraba y vendía acciones y bonos en todo el mundo. Y me iba muy bien. Vendí mi empresa y me dedico a esto, exclusivamente porque no se cumple la constitución. Si se cumpliera la constitución, Argentina sería un país increíble, maravilloso y estaríamos entre los primeros 10 países del mundo como supimos estar a principios del siglo pasado. La constitución que hizo Alberti en 1853 es extraordinaria. Argentina fue uno de los primeros 5 países del mundo en tener democracia. Fue uno de los primeros países del mundo en eliminar la esclavitud. El tercero. Primero Haití, Inglaterra y Argentina y Chile en el sur de América. Eliminando la esclavitud mucho antes que Estados Unidos. Por supuesto, mucho antes que el resto de los países europeos y desde ya muchísimo antes que los países asiáticos que terminaron de abolir la esclavitud muy recientemente. En algunos casos en la década del 90, de 1990. Es decir que Argentina era un país progresista. Era el país que luchaba por las igualdades y por eliminar los privilegios. Y eso fue en el siglo XIX. Por eso logramos llegar a estar entre los primeros países del mundo. No fue por casualidad. Hubo una cantidad de gente que pensó este país. ¿Quiénes fueron? La generación del 37. ¿Sabes quiénes estaban en la generación del 37? ¿Pueden decir algunos nombres? 1837. Los padres fundadores de la Argentina. ¿Quiénes fueron? Sarmiento, Alberti, Echeverría, Cané, Mármol. Toda esa gente es extraordinaria. Léanlos. Porque además escriben maravillosamente bien. Sarmiento es uno de los grandes de la literatura española, en lengua española, del siglo XIX. Ahora lo critican por una frase. Y siempre es la misma. No hay que ahorrar sangre de gauchos. Por esa frase lo critican y se olvidan de lo que fue Sarmiento. Fue un gigante. Entonces, léanlo a él. Lean a las... ¿Con quién debatía? Con Alberti. Lean las cartas quijotanas. ¿Cómo se peleaban? Los dos eran grandes. Se peleaban mucho. Pero eran gigantes. Vale la pena. Lean a la Argentina. Argentina fue un país maravilloso. Sigue siendo un país maravilloso. Pero estamos muy mal administrados. Y creo yo, con un sesgo ideológico inmenso. Que tiñe todas nuestras conversaciones. Y entonces nos impide el diálogo democrático. El diálogo democrático no es entre amigos y enemigos. Es entre personas que piensan diferente. Como pensamos los de River y Boca. Pero eso no significa que no podemos ser amigos. Y no podemos tomar una cerveza juntos. Esa división entre amigos y enemigos es lo contrario de las instituciones. La constitución no existe eso. La constitución no existe la desigualdad. En la constitución de Alberti, todos somos iguales. No hay ni siquiera pueblos originarios con distinciones de ese tipo. Somos todos iguales. Tenemos los mismos derechos frente a la ley. La idea de las clases sociales es una idea marxista. Yo también lo digo, la clase alta, la clase baja. Es una idea marxista. No existe. Es solo una idea. En realidad somos todos iguales ante la ley. Eso implica que hay que eliminar los privilegios. Empezando por los privilegios de los políticos. La igualdad ante la ley hace que los del gobierno son servidores públicos. No gente a quien hay que rendirle pleitesía. Todo eso tenemos que volver a recuperar y cambiar. Nosotros tenemos una cantidad de temas para mencionar, pero queda poco. Yo quiero mostrarles algo que para mí es crucial. Pensemos qué se podría haber hecho en los últimos seis años. Y veamos lo siguiente. Los seis años fueron muy buenos. Precios altísimos de la soja. Muy bajas tasas de interés. Gran crecimiento económico. El gasto público no paró de crecer. El récord histórico del gasto público de la Argentina en los 100 años anteriores había sido 30%. Entonces yo me tomé el trabajo y hice lo siguiente. Tomé los últimos seis años. Corté en 30% el gasto público. Con ese gasto público te alcanza para seguridad, justicia, salud, educación de primera, porque Argentina llegó a tener muy buenos niveles de educación, etc. Con 30% el gasto público y un gasto creciente y un país en crecimiento sobraba. Entonces, ¿qué hice? Y se sumé el resto. Lo llamo el excedente de gasto público. ¿Cómo lo obtenemos? Con grandes impuestos al sector privado. Ustedes están en la agronomía. Inmensos impuestos al campo. Al campo se les saca 90% de la renta. Con ese inmensos precios que tenemos de la soja, pudieron obtener grandes recursos. ¿Cuánto? Esta pila de Guita. 183 mil millones de dólares. En seis años. ¿Qué podrían haber hecho? Por ejemplo, con 23 mil millones construir 7 mil kilómetros de autopistas. Si ustedes van por la ruta Sojera, agarran la ruta 7 o la ruta 9, la hicieron hace muchos años. La ruta 7, nunca avanzamos. Está extraordinaria la parte de San Luis. Pero en Mendoza, en Córdoba, en Buenos Aires, sí igual. Una de las principales rutas del país. No hemos hecho nada. Con 23 mil millones de dólares hoy se hemos juntado todas las ciudades importantes de la Argentina. Hasta las del sur. Hasta Ushuaia. Con 60 mil millones de dólares, que es esa línea, es ese rectángulo, o mejor dicho, cubo, celeste. Con 60 mil millones de dólares, alcanzada para construir 2 millones de casas para 10 millones de personas. Y no me refiero a casas como las de Techo para mi país. No. Esas casas de Techo para mi país son muy berretas. Yo estoy hablando de casas como estas, que las pueden encontrar de material, incluso con cochera. Entra en el mercado libre, está lleno de casas con tierras, porque muchas veces las casas de un techo las construyen sobre tierras que no son de los dueños. Lo cual genera un problema adicional. Pero si lo hubiera hecho el Estado bien hecho, alcanzaban para 10 millones de personas. Es decir, para todos los pobres de la Argentina. Con 6 mil millones adicionales, además, le poníamos gas, cloacas, electricidad. Digamos, los romanos tenían cloacas. En San Isidro, hasta hace poquito, no había cloacas. Hace 2 mil años los romanos tenían cloacas en sus ciudades. Nosotros en nuestras ciudades todavía no tenemos cloacas. En los toros suburbios de Buenos Aires, el 50% de la gente no tiene cloacas. Es un espanto. ¿Cómo podemos aceptar eso si se soluciona con tan poca plata? Con aún menos dinero, con 1.584 millones de dólares, alcanzaba para eliminar la desnutrición infantil. ¿Cómo podemos aceptar que en Argentina, que produce alimentos para 400 millones de habitantes, tengamos desnutrición infantil? Esto se soluciona de una manera muy sencilla. Lo solucionaron los chilenos. El que está copiando el modelo chileno es el doctor Albino, en su ONG, que se llama CONIN. ¿Qué es lo que debería hacer un gobierno? Nombrar al señor Albino para eliminar la desnutrición en toda la Argentina. Darle dinero al vino y ponerle 4 personas que controlen que no se lo robe. Pero listo, solucionamos con 1.584 millones de dólares la desnutrición infantil. Además, todo eso genera nuevo empleo, de forma tal que no necesitamos estar dando planes sociales. Las cloacas hay que hacerlas, pico y pala. Entonces damos trabajo, pero no regalamos dinero. Primero, si uno hiciera eso, además, podrías obtener, como yo tampoco regalaría el dinero o las casas, considero que está muy mal regalar una casa, muy mal, a mi juicio. Yo creo en la libertad y en la responsabilidad, pero sí vendérselas muy barato de una manera que las puedan comprar, de forma tal que tendrían dignidad. ¿Cuánto? Por ejemplo, 2 paquetes de cigarrillos por día. Con eso recupero 60 millones de dólares por mes y equipo a nuevo un hospital por mes. De forma tal que mejoré la salud de la Argentina al primer nivel mundial. Tendríamos, sin pobreza, porque no tendríamos más gente sin casa, agua, electricidad, etc. Y tendríamos nuevos empleos, no habría más desnutrición. Y todavía me quedan 73 mil millones de dólares. Y acá les hago una confidencia. Yo soy liberal. Hasta acá no es un programa liberal. Es un programa que debería ser racionalmente cualquiera. Como soy liberal, pido una para mí. Bajen los impuestos. Entonces devuelvan estos 73 mil millones de dólares a la gente. Con lo cual tendríamos mucho menor cantidad de pobreza, eliminaríamos la desnutrición infantil, habría mejores impuestos, tendríamos las mejores rutas del mundo, porque estarían nuevas, y tendríamos además una de las mejores educaciones. ¿Por qué no se hace? Esa es la pregunta que yo me hago. Después, en nuestra página web, si quieren entrar, tenemos propuestas para solucionar todos estos temas en Argentina. Pero no les pido que miren las nuestras, analicen las de ustedes. Los argentinos necesitan que los jóvenes empiecen a pensar cómo solucionar los problemas del país. Tenemos problemas de justicia, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de educación, tenemos problemas realmente en casi todos los temas que uno quiera mirar. En el lugar que tocas, sale pus. Como dijo hace un tiempo atrás un dirigente radical cuando ellos estaban en el gobierno. Es decir que no es un tema nuevo. La corrupción de la Argentina es fenomenal. Tenemos propuestas para eliminar la corrupción también. Todas propuestas en positivo. Todas propuestas que no pasa por criticar al otro, o pasa por decir que todo está mal. Eso no alcanza. Lo que hay que decir es simplemente proponer cosas nuevas y debatirlas. Dicho esto, creo que se me está... Ah, me quedan cinco minutos. Les puedo mostrar algunas de las propuestas, o por lo menos los números. Lo principal para mí son las propuestas institucionales. Es decir, temas anticorrupción, plena división de poderes. Si nosotros lográramos, los que estamos en esta sala, meternos en política y lograr que se cumpla el primer artículo de la Constitución Nacional, yo me muero tranquilo. La Constitución Nacional en su primer artículo dice que nuestra forma de gobierno es una república representativa federal. Y Alberti lo escribe sin comas y sin i. Es decir que es un solo sistema, un solo y único sistema. Republicano implica división de poderes. Implica que un poder no avanza sobre el otro. Es decir, los pesos y contrapesos. La justicia independiente. El Congreso funcionando por sí mismo, no por lo que le dicen. Y el Ejecutivo. Y la prensa libre como un cuanto poder que tiene que ser independiente, ¿de quién? De los otros tres poderes. Nadie dice que sea independiente de algún capitalista. Por supuesto hay un capitalista que financia un diario y ese diario no va a ser independiente de su dueño. Eso es evidente. Tiene que ser independiente de los poderes públicos. Es un cuarto poder. Es el equilibrio de poderes. Y si hace algo mal, está la justicia para meterlo preso si corresponde. Y eso está muy bien. Pero jamás el Ejecutivo. El Ejecutivo no tiene ni que hablar nunca de lo que hace la prensa. No es tarea del Ejecutivo. Eso es la división de poderes. No se cumple en Argentina. El principal motivo por el que no se cumple es muy simple. Porque en el Congreso no están nuestros representantes. Y es el segundo tema. República representativa. Y la prueba de que no son nuestros representantes, se las digo a todos ustedes. ¿A quién votaron como diputados? ¿Alguien puede nombrar? ¿Ustedes votaron en Provincia de Buenos Aires? ¿Cuántos? ¿Y en Capital Federal? ¿Resto del país? Dos o tres. La mayoría, Buenos Aires y Capital Federal. Buenos Aires votaron a 35 diputados. En Capital Federal votaron a 13. ¿Pueden nombrarlos? Yo estoy seguro que no. Y ustedes están en el 1% de las personas de mayor capacidad intelectual de la Argentina. De mayor instrucción de la Argentina. No capacidad intelectual, pero sí de mayor instrucción y formación. Están terminando la universidad. Si ustedes no logran nombrar a quién votaron, significa una cosa muy simple. Ustedes no los eligieron. Habrán elegido al primero de la lista. Si están muy metidos en política, tal vez logren nombrar al segundo de la lista. Pero les recuerdo que ustedes votaron no solo diputados nacionales, sino también diputados provinciales o legisladores porteños. ¿A quién pueden nombrar de ellos? Si están muy metidos en política, serán capaces de nombrar a uno, dos o tres o cuatro. Con muchísima suerte. El resto no. Eso implica que ustedes no los eligieron. Y eso es por un solo tema. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La lista sábana. Nosotros juntamos 500.000 firmas para eliminar la lista sábana. Pero metieron el tema en el Congreso. Estaban obligados a tratarlo. Nunca lo trataron. Lo cajonearon. Pedimos las internas abiertas y eso sí se aprobó. Las internas abiertas las aprobó Dualde. Después las metió en un cajón. Y las aplicó por primera vez Cristina Kirchner. Pero la lista sábana no. Hasta que no eliminemos la lista sábanas, ustedes no tienen representantes en el Congreso. Los representantes en el Congreso son los representantes del dueño de la lista. De esa mesa chica, que yo lo he visto, como a última hora del último día, negocian quienes ingresan en un puesto más alto, más bajo, de las maneras más espurias. En todos los partidos políticos. No estoy hablando de un partido especial. En todos. Incluso los que se llenan la boca con republicanismo. Incluso esos partidos, las formas de hacer la lista sábanas son espantosas. Yo las he vivido de adentro. Con lo cual ese es el principal tema. Reforma a la justicia, clave. Reformular el Consejo de la Magistratura, que sea independiente, que tenga contrapesos políticos. Derecho de propiedad, libertad de expresión, seguridad ciudadana. Luego están todas las propuestas económicas. Hay un montón. Y las reformas sociales. Pero me quedó el federalismo. El federalismo es el tercer punto de ese sistema que tenemos. Republicano representativo federal. Es clave. Hoy la Nación recauda el 70% de los ingresos. Y después lo distribuye a las provincias y a los municipios. Por lo tanto, el presidente se transformó en rey y los demás en súbditos. Los gobernadores, los intendentes, son súbditos. Por una cuestión muy simple. No les giran el cheque y no pueden pagar los sueldos. Y se cae su gobernación. De forma tal que son súbditos. Tenemos que recuperar el federalismo. Y para recuperar el federalismo hay una sola manera. Que es recuperar el federalismo fiscal. Que las provincias recauden sus impuestos y la Nación el suyo. La provincia de Buenos Aires es riquísima. Pero la Nación le saca la plata. Y resulta que termina siendo una provincia pobre. De corrientes, entre ríos, todas provincias riquísimas. Hay muy pocas provincias pobres. Que en realidad, si los dejaran actuar, tampoco lo serían. Porque las provincias que parecen pobres tienen minería o tienen petróleo. Argentina es un país muy rico en recursos naturales. De forma tal que ninguna provincia podría no ser viable. Y aún así, se podría hacer un ajuste para transferir dinero de provincias ricas a provincias pobres por un monto pequeño. O tal, digamos, un 5% todos los años. Para temas específicos de infraestructura, salud, educación. Pero automáticos. De forma tal que nadie es súbdito. Aún el que recibe el dinero, lo recibe de manera automática. Y no por obra y gracia de quien sea que toque gobernar. Ahora sí, me parece que se me acabó el tiempo. Sí. Y podemos hacer un diálogo con ustedes. Pueden preguntar. Tirar huevos. Total, se pusieron lejos. Los esquivo. Lo que quieran. Están medio tímidos todavía. Bueno, Agustín. La verdad que magistral. Muchísimas gracias. No sé si te querés sentar. ¿Querés tomar agua? ¿Querés tomar un mate? Un mate sí. Bueno, se nota que sos docente porque nos dejaste de tarea para el hogar. Algo que ya estamos medio acostumbrados. Pero bueno. Así que medio en sintonía con eso, generaste un poco la inquietud acerca de las lecturas sobre Sarmiento, Alberdi, etc. ¿Qué nos recomendás a nosotros, estudiantes, dentro de esos temas? ¿Qué libro o qué bibliografía consultar sobre ellos? ¿Tienen para anotar? Sí, tienen. A mí me encanta estudiar. Creo que es fundamental. Yo digo no solo de los argentinos. Miren de afuera. De afuera hay una cosa que es muy simple. Es un gráfico. Está en internet. Entren, por favor, en gapminder.org barra world. ¿Sí? Gapminder.org barra world. Ese gráfico es extraordinario. Pone los datos de 200 países, todos los datos estadísticos, en un solo gráfico durante 200 años. Apretás play y vas a ver cómo Argentina empieza a superar al resto y llega a estar entre los primeros 10 países del mundo. Y luego van a ver cómo el resto de los países nos empiezan a pasar y hoy estamos en el puesto 65, más o menos. Es decir, toda nuestra decadencia. Pueden hacer todas las comparaciones que quieran. Argentina contra Chile, Argentina contra Canadá. ¿Qué pasó entre Argentina e Inglaterra? Hay muchísimas falsedades. Argentina e Inglaterra fue una relación extraordinariamente positiva para ambos. Pero fue mucho más positiva para la Argentina. Cuando empezamos a comerciar con Inglaterra, Argentina tenía un tercio del PBI per cápita inglés. Para 1910 teníamos el 80% del PBI per cápita inglés. Nos fue bárbaro en esa relación. Terminamos en guerra contra Inglaterra. Ese fue el peor crimen que hicimos los argentinos. Un disparate descomunal. Bueno, hay que leer por ese tipo de temas. Los autores son los más importantes. Para mí es el más grande de los autores en temas de instituciones en Argentina, de lejos, es Alberti, Juan Bautista Alberti. Bueno, ¿cuántos de ustedes leyeron Juan Bautista Alberti? ¿Ni uno? Alberti escribió una parva de libros así de grande. Me ocupan un estante entero de mi biblioteca. Juan Bautista Alberti fue un adelantado impresionante. 1852, Argentina, guerras civiles, después viene Rosas durante 20 años. 1852, batalla de caseros. Alberti en un mes escribe las bases, las bases para la Confederación Argentina. Ese libro es magnífico. Con ese libro se hace la Constitución del 53. En el 54, Alberti escribe el sistema económico y rentístico, que explica la Constitución. Yo les aseguro que he hablado con muchos abogados constitucionalistas que no lo han leído. Es impresionante. Es un libro que explica la Constitución artículo por artículo. Explica cómo la Constitución Argentina es una Constitución liberal. Es una Constitución basada en las ideas de Ann Smith. Pero eso no se quiere saber en Argentina y por eso no se publica. En el diario La Nación, por ejemplo, estaba prohibido escribir Juan Bautista Alberti. Y esto me lo confesó Mariano Rondona. Hasta que lo compraron los Aguié, hace no mucho tiempo atrás. Con los Mitre, como Mitre estaba peleado con Alberti, lo prohibieron. En Argentina hay mucho fascismo, mucho amigo-enemigo. En lugar de un diálogo franco, eliminamos a Juan Bautista Alberti. En nuestros colegios prácticamente se ha eliminado. Las bases, el sistema económico y rentístico, si quieren hacemos un club de lectura, yo me sumo. Vale la pena. Les aseguro que es extraordinarios libros. Extraordinarios. Todos los argentinos deberán tenerlos. Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, un tipo fantástico, abogado, economista, sabio. Hablaba francés, inglés, español. Traducía a Quesnay, un gran fisiócrata liberal francés. Tradujo le tableau économique, tradujo las máximas de Quesnay. Pero también tradujo un librito muy chiquitito. Que es el Farewell Speech de George Washington. Esto es el discurso de despedida del general Washington. Y Belgrano dice, en el prólogo, escrito por él. Para que todos los argentinos lo tengan en su bolsillo todos los días de su vida. El discurso de despedida del presidente de los Estados Unidos de América. Nosotros no veíamos con odio a Estados Unidos. Todo lo contrario. Lo veíamos como un modelo a imitar. Nuestras instituciones son la copia de Estados Unidos. Alberti, mejor dicho, la adaptación. La constitución del 53, que escribe Alberti en el 52. Alberti hace en las bases una descripción de todas las constituciones. Del mundo. Los países que tenían constituciones. Muchos otros no tenían. Y dice, por ejemplo, que la de Suiza es de las mejores. Luego analiza todas las de América Latina. Y una por una va demostrando por qué es tan calculada para que todos esos países fracasen. Y todos fracasaron. Habla de Chile y dice, es la menos mala. Pero hoy Chile es el menos malo, tal vez, de los países que están mejorando en América Latina. Paraguay dice, es la peor de todas. Y lamentablemente Paraguay sufrió muchísimo culpa de ese tema. Suiza dice, es muy buena. Y Suiza es un país extraordinario. Fíjense el poder predictor de Alberti en 1852, simplemente con analizar las instituciones, la constitución. Y luego dice, la mejor de todas en todo el mundo, ¿saben cuál es? Es una región que durante 300 años fue española, pero en 1848 fue invadida por Estados Unidos. Y eso fue California. Y en 1849, California dicta su propia constitución. Y ese es el modelo que aplica a la Argentina. Los siguientes 70 años, California y Argentina son los dos países que más crecen en el mundo. De lejos. Llegamos a estar entre los primeros 9 países. Entonces, hoy California, que mantuvo sus instituciones, California sola, sin el resto del mundo, es el séptimo país mundial. Sin el resto de Estados Unidos, perdón. Es decir, las instituciones son fundamentales. California había sido desolada y pobre durante 300 años con las instituciones españolas. Los españoles, ¿para qué fueron a América? ¿Para qué vinieron? ¿A qué vinieron? A buscar oro. No lo encontraron. Cambiaron las instituciones y dijeron una cosa muy simple. El que encuentra oro es de él. ¿Y qué pasó? Vino la fiebre del oro en California. Y luego la fiebre del petróleo, y después los ferrocarriles, y después ahora Silicon Valley. Van cambiando, pero las instituciones son las mismas. El punto es el interés personal. Y este es un tema clave. Me estoy yendo por las ramas, pero es un tema clave porque es el interés individual. Cuando uno habla del interés individual, esto es muy criticado. Dicen que somos egoístas. Es un grave error. Pero mi interés puede incluir el de ustedes. Por eso estoy acá. A mí no me paga nadie por venir acá. Estoy acá porque me interesa que ustedes estudien. Me interesa que ustedes participen en política. Me interesa que a mi país les vaya bien. Agustín, ¿cómo participás en política vos, más allá de la ONG? ¿Estás en algún partido o no? Ayer estuvo a ver Albino acá, por ejemplo, y es la tercera edición de la Juxa. Y este año, como nunca, se escuchó este incentivo a nosotros de métanse en política, participen en política, este año como nunca. ¿Vos participás en política más allá de tu ONG? Yo vengo participando en política hace mucho tiempo de la siguiente manera. Primero empecé tardíamente, pero empecé en la facultad, en la universidad, en UPAU. Cuando todavía los jóvenes liberales en aquel momento participábamos en las universidades, creo que ganaban en agronomía, por ejemplo. Pero en algunos lugares ganábamos, en otros no, pero se participaba. Pero no mucho. Después me dediqué a ganar plata. Fue muy bien. Y finalmente, en el año 2001, cuando vi venir una vez más una crisis, no lo soporté más. Yo ganaba plata con las crisis. Ahora estaría ganando un montón de plata. Es fácil ganar plata cuando sabés que esto va a ser una carrera entre la tasa de interés, el tipo de cambio y la inflación. Con los distintos tipos de bonos y demás, estaría ganando plata fácilmente en Argentina de hoy. Pero Argentina va a subir la pobreza fuertemente. Cuando lo hice en el 2001 dije, esto no puede ser. Y me metí en política para que no vuelva a ocurrir. Fracasé. Lo estamos viviendo de nuevo. No quiero que vuelvan a fracasar ustedes. Métanse en política juntos y empiecen a trabajar para que no nos vuelva a pasar. Si no cambiamos las ideas, esto va a volver a ocurrir dentro de 10 años, 8 años. Empecé entonces en el 2001 con Ciudadanos por el Cambio. Empezamos con ONGs, nos fusionamos 16 grupos y fui presidente de Ciudadanos por el Cambio, que fue la unión de esos 16 grupos. Luego entré en Recrear, que era un partido nuevo que se iniciaba con las ideas de recrear las instituciones de Argentina, con López Murphy. Y trabajé muchísimo, pasamos de tener el 1% de los votos al 17% de los votos, que hoy sería estar arriba del PRO, arriba de UNEN y demás. Lo hicimos en 8 meses. O sea que en 8 meses se puede hacer un salto extraordinario. Pero después el partido anduvo muy mal. Yo peleé por que haya internas en el partido, no había internas. Finalmente logramos que haya internas en Capital, pero no en el resto del país. Bueno, en Buenos Aires también, pero intervinieron en Buenos Aires, porque ganó alguien que no le gustaba a los jerarcas del partido. Y yo era un opositor interno. Y no necesitan coincidir con el partido. Pueden entrar al partido coincidiendo con las cosas fundamentales y ser opositores internos para mejorarlo. Esa fue la postura que tuve en Recrear. Hasta que Recrear se prostituyó y terminó subsumiendose dentro del PRO. Y en ese momento nos fuimos a un grupo y a partir de entonces decidimos trabajar sobre las ideas. En política, pero desde las ideas. Y fundamos Foro Republicano. Luego nos fusionamos con 3 grupos. Con el Centro de Estudios para el Futuro Argentino, que es de Manuel Solanet. O era Manuel Solanet y un grupo de gente. Y el Centro de Instituciones de Investigación para Instituciones y Mercados, es decir, CIMA, donde estaba Aldo Abraham. Nos fusionamos los 3 y fundamos hace 3 años y medio Libertad y Progreso. Y hoy trabajamos allí, hacemos todas estas propuestas que están en nuestra página web y se las presentamos a todos los partidos. Se las presentamos al PRO, a UNEN, a gente de Scioli, a gente que está con masa. Los únicos que no nos han recibido por ahora, pero no por nosotros, porque se las presentaríamos también, es al gobierno. Y le vendría bárbaro. Las cosas que están pasando por no hacer algunas cosas básicas, son terribles y van a ser terribles en los próximos meses. Lo van a vivir ustedes. Sí. Perdón, ¿te podrías presentar y decirme de qué carrera sos? Miguel, te cuento. Yo, al partido que me identificaba era Recrear. Hoy no hay ningún partido político que me identifique, porque no hay ningún partido republicano representativo federal. Yo, lo que me interesa son las ideas de la Constitución. Si se respetara la Constitución, cualquier partido que respetara la Constitución sería mi partido. Por supuesto, algunos están más cerca y otros están más lejos. Pero ese sería mi modelo. En Recrear creo que estábamos apuntando hacia allá. En los demás creo que ninguno, sinceramente. Ahora, si me preguntás a quién voy a votar, también te puedo decir, yo he votado en algún caso a UNEN, y posiblemente si hoy fueran las elecciones estaría votando al PRO, siendo que soy muy crítico del PRO, de cómo manejaron sus internas, de cómo cooptaron a Recrear, de la peor manera, y de muchos de sus temas. Por ejemplo, hoy en los diarios de hoy está que PRO subió los impuestos. Argentina tiene altísimos impuestos, tiene 97 impuestos. Y ahora sale poniendo un impuesto a servicios que se prestan por Internet. Un disparate. Con lo cual, tal vez lo vote, pero voy a seguir criticando. Y creo que la crítica es constructiva. Y si critico al gobierno cuando lo hago, también lo hago de manera constructiva. Yo no quiero que le vaya mal al gobierno, quiero que le vaya bien. Quiero que le vaya bien a la Argentina. Es necesario la crítica, y es necesario tomarla no contra las personas, sino por las ideas. A mí lo que más me interesa es debatir ideas. He debatido con kirchneristas, con Agustín Datelis, con gente que son muy buenas personas, y piensan diametralmente opuestos a mí. Pero siempre y cuando haya respeto, yo estoy dispuesto al debate. Agustín, ¿crees que las personas, o el común de la gente, está votando partidos, o va a votar partidos, elige equipos de trabajo, personas? Me parece que no. Me parece, perdón, no en la primera parte. Creo que votan personas. Fundamentalmente estamos votando personas. En algunos casos, esas personas fueron definiendo algún tipo de ideas. Por ejemplo, el gobierno pareciera que tiene un conjunto de ideas más o menos definido. Pero si empezamos a preguntar cuáles son esas ideas, les aseguro que se van a encontrar con sorpresas. Hay ideas muy diferentes de lo que significa el kirchnerismo. Si hablamos del peronismo, es mucho peor. Es decir, el kirchnerismo es parte del peronismo. Pero el peronismo tiene ideas de los más amplios, de derecha a izquierda. Tal vez lo que no tiene es un modelo institucional. Y tampoco lo tiene el kirchnerismo. Si miramos UNEN, tenemos el mismo problema. En una de las personas de centro-derecha, que podrían haber estado identificados en algún momento con la línea de Marcelo T. Alvear, un gran liberal radical, con Alem, otro gran liberal radical, con quienes yo me sentiría totalmente identificado. Y cuando voto a UNEN, es porque estoy más cerca de esas ideas. Pero también está Pino Solanas. Y Pino Solanas, yo lo definiría como un adolescente de izquierda, de 70 años. Pero es para política estudiantil de izquierdas estudiantiles. Nada de lo que él dice es práctico para un país. Nada puede ser utilizable, o prácticamente nada. No digo nada, estoy exagerando. Pero muchas de las cosas que dicen, realmente desde el punto de vista de la racionalidad, son absurdas. Desde el punto de vista de la emoción, es un tipo bárbaro. Es un tipo querible. Es un tipo, me lo cruzo en un programa de televisión, con Pino Solanas, y yo digo, parece un tío mío, y le tendría muchísimo cariño. Pero lamentablemente no tiene idea de cómo funciona el mundo, ni cómo puede funcionar, ni cómo son las instituciones. O cómo deben ser las instituciones de un país para convivir en paz y progresar en libertad. ¿Sabés qué...? Perdón, y el PRO tampoco. En el PRO, por ejemplo, hace poquito, Iván Petrela dijo que el PRO debiera estar a la izquierda del Partido Demócrata de los Estados Unidos. O sea, para Iván Petrela el PRO debiera ser comunista, porque a la izquierda del Partido Demócrata de los Estados Unidos no hay nadie. Es decir, tampoco la tienen clara. Y otros seguramente consideran que el PRO es el centro de derecha. O sea, que de nuevo hay un problema ideológico muy grave, entre otras cosas porque la gente no se anima a decir lo que piensa. Y la gente no se anima a decir lo que piensa porque estamos en un país muy fascista y hay graves represalias para las personas que dicen lo que piensan. Y las represalias son concretas. A veces te tiran huevos, eso no es lo más grave. Pero a veces te congelan las cuentas, la FIP, y eso sí es grave. O a veces intervienen tus empresas, o te cambian los precios, o te mandan a la unidad de investigación financiera. Bueno, nos quedan los últimos minutos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Siempre. Lo que ocurre es que eso que me estoy diciendo, lo que me estás pidiendo, para mí es absolutamente imposible. Yo no creo, pero te explico por qué. Yo no creo en que existen posiciones objetivas. Por definición yo soy un sujeto y mis opiniones son subjetivas. Yo creo que el objetivismo filosófico, que es un movimiento, la verdad que fue superado. Hoy lo que existe es el diálogo intersubjetivo. El diálogo intersubjetivo es decirte exactamente lo que yo pienso, desde mi subjetividad, y después escucharte a vos, y debatir todas las veces que querramos. Y estoy en Facebook y en Twitter, y debatamos todo lo que quieras. Me encanta el debate, estoy todos los días, muchas veces hasta las 4 de la mañana. Es decir, me interesa mucho el debate de cada una de las ideas. Pero siempre va a ser subjetivo, y siempre va a ser mi opinión. Lo único que sí te aseguro es que es una opinión honesta. intelectualmente honesta, es lo que pienso. Y no te puedo decir otra cosa. Pero es que para tratar de hacer lo más... Lo que trato de hacer que sea objetivo, es poner los datos. Y por eso en todas mis presentaciones pongo muchos datos. Y todos los datos que has visto acá, son objetivos. Son datos del Banco Mundial, datos que nos miran desde afuera, son 8 indicadores internacionales, es PISA, son todos indicadores. Trato de usar mucho lo que es internacional, porque en Argentina las estadísticas están falseadas. Entonces, usar las estadísticas del INDEC es imposible. Si no usamos las estadísticas del INDEC, sí te puedo dar datos con sus objetivos. El INDEC dice que la inflación es 10% anual, y las consultoras privadas te dicen que es 40% anual. En mi caso, pienso que la inflación es cercana a 40% anual. Claro, en ese caso sí, porque puse las que considero que son las verdaderas. Y creo que si ustedes van al supermercado, se van a dar cuenta que son las verdaderas. Cualquiera de ustedes, vayan al supermercado. Es decir, no hay 10% anual de inflación. Es un disparate. Entonces, cuando nos engañan desde el punto de vista del INDEC, que no había pasado nunca en Argentina, es un tema nuevo. Eso es un problema enorme para el diálogo, estoy de acuerdo. Pero la gran mayoría de los datos que puse son internacionales. Son internacionales. La inflación sí, es verdad, usé el dato. Y en el caso del PBI, puse los tres. Puse el PBI del gobierno, el PBI nuestro y el nuevo PBI del gobierno. El gobierno ha dicho en estos últimos meses, en este año, desde el principio del año, confesó dos cosas. Una que mentía con la inflación. Hizo un nuevo índice de inflación. Que durante dos o tres meses se acercó a lo que decían las consultoras privadas y ahora se alejó de nuevo. Y luego hizo un nuevo índice de PBI. Y se acercó a lo que decíamos nosotros. O sea, recortó a la mitad la distancia entre ellos y las consultoras privadas. Pero yo mostré los tres. En los datos trato de ser lo más objetivo posible. El resto son mis opiniones. Yo soy constitucionalista alberdiano. Si me interesan las instituciones alberdianas. Soy lo contrario de la CLO. La CLO propone destruir las instituciones. La CLO es el sociólogo del kirchnerismo, que murió hace un mes atrás. Un tipo brillante. Lean a la CLO también, se los recomiendo. La razón populista. Léanlo. Yo lo leí. Léanlo. Él propone destruir las instituciones. Y eso es lo que proponen en gran medida en los colegios argentinos hoy. Yo he dado muchas charlas en colegios, donde me dicen un poco lo que decís vos, y los maestros se revuelven en el estómago, me dicen, pero lo que usted está diciendo es una opinión política. Por supuesto. O sea, Aristóteles dice, el hombre es un animal político. Todas nuestras opiniones tienen que ver con política. Porque política es el debate en la polis. Y eso es lo que tenemos que hacer. Con lo cual, y siempre va a ser subjetivo. Y la persona que dice que es subjetivo, no está diciendo la verdad. Bien, perdón. Tenemos que ir medio cerrando. Agustín nos dejó el PowerPoint para que se lo podamos pasar a los estudiantes. A ver, queda una sola pregunta como para terminar de... Soy Javier de la economía. Una pregunta. ¿Cuántos años creo que nos estamos hoy en la realidad? ¿Cómo volvió a estar en el estado de la economía? Porque yo creo que tenemos un problema social bastante grande. Nos parece que los políticos no se van a tomar, se van a tomar, se van a tomar, se van a tomar, se van a tomar. ¿Cuáles son los planes que ustedes creen que esto se pueda hacer? Yo creo, Javier, que eso depende de ustedes. Y de verdad lo digo. Y de ustedes, de este grupo de gente. O sea, de que grupos de gente como ustedes acá empiecen a entrar en política, estudien, vean todas las contradicciones de mi discurso y traten de encontrar todas las contradicciones de los demás. Y, por ejemplo, inviten acá a debatir. Inviten a debatir a dos personas que piensen diferente. Eso es muy útil. Y con ustedes participando. Parece que ese tipo de cosas son importantísimas. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que la felicidad tiene mucho que ver con la pendiente. Mucho más que con el nivel. Por lo tanto, la felicidad de los argentinos está influida, no es lo único, pero está influida por la pendiente. Si estás mejorando o si estás empeorando. Vos podés ser Bill Gates, si a las empresas le van mal y empezás a echar gente, por más que tengas 50 mil millones de dólares, vas a estar mal. Y vos podés estar en una villa... Hicimos una encuesta, y con esto ya cierro. Hicimos una encuesta en la villa de La Cava y en la villa 22 de enero, hace 15 días atrás. Y me dio un dato sorprendente y muy optimista. 93% de la gente nos dijo que se considera feliz. Vos podés estar en un nivel muy bajo, pero si estás mejorando, podés estar bien, ser feliz. Mucho más difícil va a ser esa misma encuesta el año que viene. Porque esos sectores van a sufrir mucho. Pero mi punto es, si nos ponemos las pilas, empezamos a trabajar, en muy poco tiempo, Argentina cambia el rumbo y empieza a mejorar. No necesitamos décadas. Vas a ver la mejoría muy rápido. A veces la mejoría se da en el primer acto de gobierno. Hoy todo el mundo critica a Menem. Y si yo voy a decir algo positivo, así que me van a decir que soy menemista. No lo voté nunca, ni lo votaría, les aclaro. Pero le reconozco que su primer acto de gobierno fue sumamente positivo. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Primer acto de gobierno de Menem. Nombrar al gabinete. Y cuando nombró al gabinete, hizo una reconciliación de los argentinos. Puso gente de Bungiborn, puso gente del peronismo renovador, puso a gente como Cavallo, puso gente de la UCD, como el Sogaray. Hizo una reconciliación fenomenal. Y eso continuó hasta que le mataron el hijo. Ustedes, yo he vivido el gobierno de Menem entre antes y después de la muerte del hijo. Pero, ustedes analicen eso. Pero a mí lo que me interesa es que desde el primer acto de gobierno uno puede reconciliar. O desde el primer acto de gobierno puedes hacer exactamente lo contrario. Y buscar la división entre los argentinos, entre los buenos y los malos. Entre los amigos y los enemigos. Entre los patriotas y los vendepatrias. Entre los hipayos y los que están a favor de la Argentina. No es así. Todos los argentinos estamos a favor de la Argentina. Todos queremos que a la Argentina le vaya bien. Pensamos diferente y debatamos ese tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín.